Quiero dormir con la casa Para comer cacao Con pollo Con Le doy agua Con cacao Con agua frita Agua porque Es agua tibia Quiero sin el arte Sin el arte Quien es ese tipo Enfermo Está que corta las nalgas A las muchachas Oh que feo Está medio tibio Está medio tibio No está tan frío Es un hombre loco que va y lo corta las nalgas A esa chica le han visto 25 puntos Más tibia o más juguido Agüita mejor Agüita Llega mucho Ay, Dios mío Come, come Y va a ser la noche A la noche Estoy comiendo desde la hora del amor Mami, mira mi gatito ¿Cómo quieres comer de mí? Mami Mami, mi gatito ¿Cómo quieres comer de mí? Es un gato Es un perro Es un perro Un perro No gato Ya sabe ¿No? ¡Tan poquito! Entonces no hemos dejado nada Listo El dueño Tiene vitamina Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Muelita! ¡Cómo quieres comer tortilla! ¡Listos! y 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